Muy buenas a todos y todas. Ya he llegado al sitio que quería ir. Gracias de nuevo al señor Gamberro. Esta vez, bueno, yo personalmente voy con luz de día. Quería ir por la noche, pero prefiero ir con luz de día. Y ahora estoy disimulando, bueno, disimulando. Prefiero no disimular antes de entrar a un sitio abandonado porque levanta más sospechas. Así que me he escondido un poquito aquí como si estuviera admirando el monte. Y en cuanto se vaya el coche que haya aparcado en frente del sitio donde quiero entrar, pues iré para allá. Y de paso, quiero desudarme un poco que vengo a toda leche. Por cierto, he visto ya, he ido un poco por el camino de Santiago, por tu ves, y he visto un grupo numeroso de peregrinos con mochilas, por fin. Ya he entrado yo, yo entro en grupos de peregrinos por el Facebook y ya, muchos se están poniendo ya en marcha con mascarillas y tal, y separación entre unos y otros, pues hacer ya tramos y desde TUI quieren hacer también un tramo, como llevando una mochila simbólica que con un líquido de spray irán limpiando la mochila, se la pasarán de unos a otros. Y bueno, así que eso os paso el enlace del grupo para que veáis el tema. Porque el vídeo es de otra cosa, el vídeo es de... del sitio este abandonado. Vamos a ver, voy a esperar un poquito, bebo agua, descanso y... Estoy escuchando a la gente que va andando, no sé por dónde. Joder, a ver si esto va a estar petado, tío. Wow, estoy en el trombo. Oh, este es el muñeco que decías, señor Danbero. Esto es típico en las casas gallegas, esta es el pedazo de la leyra, esto se llama la leyra. Mira que aquí el suelo es de piedra. Uff, por aquí se ha hecho pulpo. Qué tenebroso, qué tenebroso aquí eh. Vamos para abajo eh. Madre mía. Pero que no hayan porciélagos. Aquí es donde guardaban los animales. Típico guardaban aquí los animales. Guau, qué de basura. Vamos para arriba. Tapa en el cielo. Vamos. Que la puerta queda al exterior. Fijaros, la cocina hay una ventana queda aquí a esta habitación. Vamos. Vamos por el pasillo. Uff, qué pedazo de... Caray. Esto es gigante, tío. La hostia. Una bombilla queda una bombilla. Aquí yo creo que la gente hace cosas. No sé, alguna fiestecilla se montará aquí. Seguro. Cajas de bebidas. El tejado está bien. Vamos a ver por fuera. Vamos. Vamos. Este es algo arreglado eh. Se ve muy, muy arregladito. Muy amplio. Aquí pasa de una fiesta, tú. Deberto lleno. No sé si me parece a mí o esto. Es como una especie de paloma, porque esta toro no se ve. ¿Son con ventanetas o qué? ¡Qué susto! Bueno, qué mal basura que es. Ajá. Esto da con la parte... sí. Con la parte que ya hemos visto. Pero... ¿El otro piso? ¿Dónde está el otro piso con la capilla del señor Gamberro? ¿Dónde está? La habitación. ¿Para qué comían los animales o...? Sí. ¡Vamos! ¡Cuánta va a subir! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos!